Gracias. 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 R Brazo, Brazora, Brazora. Besanta campaña también para el equipo deporteo, Toledo Mo dear Sam. ¡Gracias! 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 Carlos Fernández Lózole, de Colosona. Y también ha participado, Probesa Svelina López. ¡Aplausos! 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 ¡ Papá! ¡Aplausos! 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 ¡Vive! 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 Caternante Camino, Lucho de Rubio de Madrid. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El máximo Aub toughest Empate de nuevo como abuelo sabes es un gran tercer toast ¡Gracias! ¡Gracias! Les recalzo ¡Gracias! Como fue todo el super gobierno de la categoría Bingo ¡Gracias Sonona! Equipo subcampeón de la pelota de Mín, Santiago Cruzal A. Y ahora, punto para el equipo que ha enseñado un criterio histórico, campeón de liga, campeón de España, campeón de liga, campeón de la pelota de Mín, Santiago Cruzal, campeón de la pelota de Mín, Santiago Cruzal. Sigo con el fondo, con el coféu del fondo, con la presentación de la pelota de Mín, Santiago Cruzal. ¡Fuego! 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 Y ahora, para que lo venga aquí, comenzamos con el encargado de los consejos para el equipo de campeonesas de Mín, Santiago. ¡Fuego! 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 de este club, Rodrigo Azuelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El equipo campeón de la categoría carente, Santiago Puzan. Aplausos. 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 de manera todo por el primer este el campeón del partido vamos a hacer un 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 ¡Aplausos! Ya estamos todos ¡Sí! ¡Cobre un poco! Bueno, pues simplemente le voy a venir a la casa a todos los jugadores, a todos los jugadores les espero que les de nuevo la temporada muy bien, así que muchas gracias, gracias ¡Muy mil gracias! Hasta aquí el torneo Adventure Futsal Cup esperemos que os haya gustado la transmisión y nos vemos más adelante, un saludo y hasta siempre Bueno, buenas tardes desde aquí del pabellón municipal de Peníscola aquí con mi compañero Gaby, buenas tardes Buenas tardes Simo Bueno, tres días de intenso Fútbol Sala en jugadores que la verdad nos han dado un buen sabor de boca y nada, agradecer sobre todo a todos los componentes de Maestrat Televisión a todos los las cámaras entre los que han comentado en los partidos muchas gracias a ellos Gaby Bueno, sobre todo agradecer a a la organización a Luis, que es el cabeza visible de Adventure Futsal por la magnífica organización del torneo que ha hecho de los tres días y por habernos brindado este magnífico espectáculo yo creo que ha sido unos tres días de donde se ha visto muy buen Fútbol Sala hemos vibrado y nosotros por parte de Maestrat Televisión hemos intentado hacerlo lo mejor posible hemos puesto ganas y empeños si alguien ha sentido o no se ha sentido o no ha sabido un poco que no lo hemos hecho todo bien pues desde aquí pedimos disculpas pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible y seguro que el año lo haremos mejor y sobre todo en todo corazón Sí, sí o sea, sin ningún problema intentando hacerlo lo mejor posible buena retransmisión buen equipo y como digo seguro que el año que viene lo haremos más y mejor Bueno, pues así esperamos esperamos para el año que viene estar otra vez aquí igual a Pellíscola como en Minarod saludos desde aquí de Maestrat Televisión que ha ofrecido hoy repito los partidos de finales igual a Levín como Benjamín como en Cadete y todos los partidos en directo muchas gracias desde el pabellón municipal de aquí de Pellíscola gracias a todos y hasta el año que viene gracias 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 gracias